Paz y bien, hermanos. La humanidad sanadora de Jesús. Un día para el domingo 23 del tiempo ordinario, en el ciclo B, escuchando el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, versículos 31 al 37. Dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar. Y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y dijo, efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Hermanos, seguimos avanzando en la contemplación de Jesús, guiados por esta tradición primera cristiana que ha venido a desembocar en el Evangelio de San Marcos, el Evangelio más antiguo. El Evangelio que acabamos de escuchar es el Evangelio de un sanador que pone todas sus fuerzas humanas y divinas para dar la curación, con la curación, la salvación, a uno que no conoce y que no es tampoco propiamente de la tierra santa de Israel. Jesús está atravesando una región que se llama la Decápolis. Jesús no salió al mundo de los gentiles, al estilo de Pablo, de los misioneros y misioneras que luego han ido a evangelizar, pero ha rebasado las fronteras sagradas de Israel. La Decápolis son diez ciudades con régimen propio en la frontera oriental del Imperio Romano. Gadara es el nombre más conocido en los Evangelios. Los magos y curanderos tienen sus ritos para curar y en esos ritos mezclan sus cualidades humanas y sus invocaciones mágicas a fuerzas que transcienden el poder común de los mortales. Las curaciones de Jesús no son así. Las curaciones de Jesús están basadas en dos fuerzas sobrenaturales. La fe y la palabra. Señor, no hace falta que vengas a mi casa, di una sola palabra y mi siervo quedará sano. Eso le dijo el centurión pagano de Cafarnaúm a Jesús. Y Jesús a distancia lo curó. La fe y la palabra. Pero San Pablo nos dirá que en Cristo habita corporalmente la divinidad. Por tanto, el cuerpo de Cristo, ese cuerpo que sería crucificado, transmite la vida divina de Dios. El cuerpo de Cristo es fuente de sanación. El que toca a Jesús con fe queda curado. Esa mujer pensó, ni siquiera hace falta que yo le toque el cuerpo. Basta con que le toque el vestido, la orla de su manto. Y así fue. Otras veces, no es el enfermo el que toca a Jesús. Es Jesús el que toca al enfermo. Como hemos oído, le piden que imponga la mano. Pero en el milagro de hoy, único en todos los cuatro evangelios, la situación es diferente. Jesús no solamente toca al enfermo, sino que hace dos cosas muy concretas. Se trata de un sordo que, al mismo tiempo, por efecto de una sordera congénita, es mudo o semimudo. Hablaba con dificultad, es un tartamudo. Jesús va a hacer dos gestos. Jesús, uno con su saliva y otro con sus dedos. Jesús con su saliva va a tocar la saliva del enfermo por cuanto que aplica su saliva a la lengua del enfermo, a la saliva del enfermo. Su saliva va a ser germen de sanación del enfermo. Y, por otra parte, mete sus dedos en el agujero de los oídos del sordo, como extrayéndole la sordera del fondo mismo de los oídos. Y en ese instante, Jesús mira al cielo. Este gesto es esencial. Y da un gemido. Es decir, Jesús se pone en comunicación con el Padre. Y dice una palabra que los evangelios la han querido conservar tal cual. Una palabra aramea. Efetá. Ábrete. Y ha quedado ahí como palabra sagrada. Analizando estos datos, vemos cómo este milagro se opera mediante la unión de dos intimidades. La primera, la intimidad de Jesús con el Padre. Y la segunda, la intimidad de Jesús con el enfermo necesitado del poder divino. Hermanos, no es ningún desvarío hablar aquí y sobre esta base espiritual de la fuerza del Dios encarnado sobre el hombre necesitado de ser divinizado mediante la santa humanidad de Cristo. De tantas cosas podemos hablar cuando escuchamos el Evangelio. Que yo me puedo fijar en la última frase. Todo lo hizo bien. Es una frase que nos remite al principio de la creación. Dios vio que todo era bueno. Pero me voy a centrar en esto. Cómo la santa humanidad de Jesús entra en contacto con mi humanidad. Los profetas habían anunciado cosas tan maravillosas como el texto de Isaías que ha resonado hoy. Capítulo 35 Entonces se despegarán los ojos de los ciegos Los oídos de los sordos se abrirán Entonces saltará el cojo como un ciervo Y cantará la lengua del mudo Porque han brotado aguas en el desierto Corrientes en la estepa Oráculos escritos cuando el regreso del pueblo judío A su tierra tras la cautividad La historia nos dice que ha habido santos y santas Que han llevado en sus cuerpos las llavas de Cristo No es un fenómeno que pertenezca a la parapsicología Sino a la realidad concreta, humana, inmediata y corporal Jesús por su poder sobrenatural Ha transformado el cuerpo de este hombre o de esta mujer En cuerpo semejante al suyo en el dolor Presagiando Que un día nuestro cuerpo resucitado Ha de ser transformado en cuerpo glorioso como el suyo Dios es el salvador De todo el ser Alma y cuerpo Y diríamos Dios es el salvador de toda la comunidad De toda la sociedad La salvación no se refiere a una zona íntima Se refiere al conjunto de la vida entera Hombres y mujeres espirituales Al avanzar por estos caminos de Dios Nos han hablado de la unión con Dios Los consímbolos tomados de la experiencia del matrimonio Besos, abrazos, la cópula misma del matrimonio Que me bese con besos de su boca Así de repente comienza este libro pequeño, poético y singular del cantar de los cantares Yo quiero los besos del amado Quiero los besos de Dios Y los santos nos han hablado de esos besos de Dios que puede sentir el ser humano No son puras metáforas Son realidades sobrenaturales abiertas a quienes han sacrificado su vida entera Para lanzarse por el camino del amor Y llegan a lo que llama la unión transformante La iglesia ha tomado los signos del evangelio de hoy Para el rito sagrado del bautismo No son signos obligatorios, sino facultativos Poner los dedos en los oídos y sobre los labios Para que se abra el bautizado a la escucha de la palabra de Dios A la conversación con Dios De hecho, todos los días Iniciamos la alabanza a Dios en la liturgia de las horas Que la pueden rezar todos los cristianos Diciendo Señor, ábreme los labios No la iniciamos así Sino así Señor, ábreme los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Porque si tú no me abres los labios Yo te diré palabras y palabras que yo me invente Pero no serán palabras de auténtica alabanza Hermanos Puedo resumir Todo lo que he dicho En unas sencillas frases Dios Se ha hecho hombre Para que por su santa humanidad Nuestra humanidad quede divinizada La Eucaristía Y todos los sacramentos Son la llegada El encuentro de la humanidad de Jesús La llegada hasta nosotros Para que nosotros Podamos alcanzar a Dios Terminamos pues Con una súplica Señor Jesús Dios y hombre Dios y hombre Hijo de María Dame la gracia de experimentar la fuerza y el contacto de tu santo cuerpo De tu santa humanidad Por la cual me has hecho partícipe de tu divinidad Amén Paz y bien Hermanos Hermoso domingo Comodía del Señor Comodía del Señor Amén 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 Gracias.